Vamos a platicar, está ahí en la línea telefónica el doctor Héctor Salgado Banda, director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Héctor, gracias por tomarnos la llamada. Sé que estás en la Ciudad de México. No te entretenemos mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú. Mucho gusto en saludarte. Gracias. Pues nos llegó este comunicado tuyo ya tarde, el día de anter, informando de, pues digamos, la interrupción de la venta del predio conocido como, perdón, se me voy a olvidar, el, el, ¿cómo se le conoce Héctor? Estrella. El conjunto Estrella, aquí en León, en López Mateos, que habías logrado colocar, pues a un precio excelente en la subasta que habías hecho. Sí, así es. Este, como platicamos ahí alguna vez y también como lo informamos en un comunicado, el, el tema básicamente fue las elecciones de Estados Unidos. Como sabes, hubo una repercusión muy importante, no solo en México, sino en todo el mundo, en los mercados financieros. Hubo una volatilidad muy importante y nuestro, nuestro peso se depreció esa semana un 12%, cuando todo el año se había depreciado, creo que menos del 10%. Entonces sí fue un, un choque importante a las finanzas de varios empresarios mexicanos. Incluso Bloomberg publicaba ahí en su página y en su noticiero que Carlos Slim perdió casi 5 mil millones de dólares por, por ese efecto del, del peso mexicano, ¿no? Entonces eso es lo que nos argumentaba el, el, el adquiriente. Bueno, pero se supone que la inversión inmobiliaria está un poco blindada contra las fluctuaciones de la moneda. Estás, estás comprando tierra, el futuro siempre es un poco benévolo con este tipo de inversiones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El proyecto que tenían pensado para el lugar era el que se había perjudicado? No, en ese sentido la parte inmobiliaria sí es correcta, ¿no? Pero lo que la empresa nos hizo saber fue que como estaban, o tenían temas por ahí de deudas con dólares, pues al verse esta depreciación, pues se les complicaba todo, todo el panorama, ¿no? Y es lo que te platicaba también ahorita, que varias empresas o varios, este, empresarios también se vieron en la misma situación, y pues al, al aumentar su deuda en dólares, pues eso cambia completamente todo su escenario, ¿no? Entonces ahí, desafortunadamente todo el mundo creíamos que iba a ganar otra candidata, Hillary Clinton, este, desafió todas las encuestas. Eso les pasa por hacerles caso a las encuestas. Ya venían fallando desde hacía tiempo. Héctor, ¿cómo perjudica esto al Instituto de Seguridad Social? Bueno, por una parte, o cómo afecta, o cómo impacta, a lo mejor no es la palabra correcta, la no venta del inmueble, el no ingreso de este dinero líquido, pero en general también hacia el futuro. ¿Puede interrumpirse la posibilidad de venderlo también más adelante? No, fíjate, también esto, qué bueno que me lo pregunto, vamos a subastarlo en el primer semestre del próximo año, eso ya es un hecho, lo vamos a volver a subastar, también lo vamos a hacer de manera pública, como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Porque es lo más transparente y lo más claro, y invitamos ahí a los medios, a los notarios, a nuestros órganos de control, y en qué afecta, como decías, no, exactamente, no es una afectación. Incluso en las bases establecimos que, de darse el caso que se dio, de que la empresa se echara para atrás, hay una penalización, y esta penalización implica un ingreso para el instituto de casi cuatro millones de pesos. Entonces, en ese sentido, pues, no puedo negar que fue una noticia mala, pero afortunadamente, como también bien lo dices, la parte inmobiliaria es algo que no pierde ese valor, sino la plusvalía que se ha estado generando alrededor del conjunto estrella, pues es muy importante. Realmente, vimos en la subasta el apetito que tenían los inversionistas, o sea, creemos de verdad que es un terreno excelente, y pues el mercado lo reconoce de inmediato. Tomando en cuenta que hay buenos negocios que ha hecho el ISEG en el terreno inmobiliario, ¿no sería factible volver a plantear un proyecto propio? No deshacerse del activo. Mira, eso podría estar sujeto a debate, incluso lo podríamos platicar con nuestro comité de inversiones. Entonces, yo en lo personal, y de esa manera personal, yo sí me quisiera alinear a lo que, por ejemplo, la CONSAR o que instituciones que nos han venido aquí a sesorarias europeas, como lo sabes, y que ha descubierto todo ese tema también, nos indican que cualquier instituto de pensiones debe enfocarse más a la administración financiera, al tema de las inversiones financieras, incluso a la parte de los préstamos hipotecarios, préstamos de corto plazo, o sea, como zapatero a tus zapatos, ¿no? Si no somos expertos en la parte inmobiliaria, pues la recomendación es no te metas a temas que no eres experto, no eres muy bueno. Yo sí estoy convencido que si se vende este terreno estrella, como sí fue el caso del terreno del cardo, que esa operación ya se completó, ya el dinero ingresó al fondo de pensiones del instituto. Lo vendiste más barato. Fue una subasta también muy exitosa. El ingreso que se obtiene va a dar muchísimo más rendimiento de lo que se estaba generando en el cardo. Y fue de acuerdo a un avalúo también que se hizo, también hubo participación de la Secretaría de la Transparencia. ¿El recurso líquido que ingresa y sus productos financieros, sus intereses, son superiores, por ejemplo, a lo que te producía, el estacionamiento del cardo o los negocios que hubiera ahí? Sí, por supuesto, por mucho. Eso es algo que sí me gustaría enfatizar demasiado, porque alguna vez también lo comentábamos. La parte comercial del instituto le genera, que será un 6-7% de la utilidad neta o de la parte total. Entonces, lo que realmente nosotros nos deja en ingreso, el 94% es la parte de inversiones financieras y la parte institucional, la parte de préstamos, de corto plazo e hipotecarios. Héctor, ¿esa lógica haría que algún día tú o algún futuro director de DICEC pensara en vender las farmacias, la cadena de farmacias o los propios estacionamientos? ¿Las cosas irían en ese sentido? Mira, eso también lo digo a título personal, es algo que se debe de evaluar. Por eso nosotros también estamos haciendo campañas muy agresivas en las farmacias. Estamos conscientes de que la competencia de las cadenas nacionales es terrible. Ellos tienen un nivel de compra, un poder de compra, diez veces más que el de nosotros. Abren farmacias cada día. Nosotros estamos abriendo farmacias también, pero a un ritmo menor. Y sí es bien importante que se revisara ese tema. Lo que sí te digo es que nuestras utilidades, por ejemplo, en farmacias en el 2011, eran alrededor de dos millones de pesos. Este año es una muy buena noticia también, que aprovecho para comentar. Vamos a cerrar casi en los cien, y esperemos que en más de cien millones de pesos. Entonces, el crecimiento de la utilidad neta, pues, es... ¿De dos a cien? Es impresionante, ¿no? Es muy buena, es muy positiva. O sea, ¿creciste de dos millones de pesos a cien millones? Así es. ¿Controlando costos y vendiendo más? Sí, utilidad neta. Qué barbaridad, hay que poner más farmacias, ¿no? A lo mejor ahí en el conjunto estrella. Héctor, aprovecho para preguntarte por qué eres un especialista en el tema. Sé que, bueno, es otra cuestión, es más bien algo externo, pero creo que se te ha consultado. ¿Cómo estás viendo el tema de la Universidad de Guanajuato? ¿Van en la ruta correcta tratando de reestructurarse? ¿Qué consejos les darías tú a la rectoría de la Universidad de Guanajuato qué hacer con su fondo de pensiones? Incluso, pues, tú participas, parte de las pensiones universitarias provienen del ISEC, otra parte no. ¿Cómo ves ese panorama? Sí, efectivamente, hemos sido muy respetuosos de lo que se está llevando en la Universidad de Guanajuato. Sí nos han hecho consultas. Y también las hemos dado de manera también muy institucional. Yo creo que sí, el rector está haciendo un esfuerzo muy importante, al igual que las TAUC y las PAU. Yo creo que sí es algo que debe analizarse de manera muy seria. Y yo sí los felicitaría porque están atacando el tema de manera muy, creo que muy responsable. Entonces, yo creo que sí, si se dan las cosas, que espero que sí se den, serían beneficio de la Universidad de Guanajuato. Yo creo que sí vale la pena que lo que están proponiendo se lleve a cabo y llegue a buen término porque, pues, a final de cuentas, las pensiones es lo que, en un momento dado, puede ser muy... Bueno, es un tema muy sensible, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena que los sindicatos que están ahí participando sean conscientes del tema y de la relevancia de la que se está hablando. Sí, bueno, ha habido un poco ahí de queja de falta de información. Parece que se está empezando a subsanar eso. Nos vamos a estar atentos a lo que pasa. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Entonces, ¿sale a subasta el predio del Conjunto Estrella en López Mateos y Calle Mérida, si no me equivoco? Sí, va a salir el próximo año. En el primer trimestre, dices. Estará subastando. ¿La misma base con la que se subastó este año o quizás un poco más por inflación? Es la... De ahí es el piso, es el último, con base al último avalúo que tenemos y a partir de ahí será la puja. Muy bien. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Entonces, te quedas con la penalización. No hay pérdida para el Instituto. Solamente, bueno, pues un tropiezo en la intención del plan de deshacerse de activos para generar ingresos líquidos. Pues digamos que fue gracias al efecto Trump. Bueno, otra consecuencia. Pero bueno, espero que los mercados ya se tranquilicen y que no es tan terrible lo que está pasando. Que hay más resistencias que la simple participación de un individuo en política, ¿no? Esperemos que sí sea, sí. Héctor, muchas gracias. Gracias a ti. Buen fin de semana. Buenas tardes y buen fin de semana. El director del ISEC, el doctor Héctor Salgado Banda. Voy a una pausa para continuar con otros temas. Gracias.